Pedro Ortega del sector Zona Franca dio a conocer que las exportaciones de arneses cayó en un 30% y se dejó de exportar 100 millones de dólares menos. Que tuvieron casi 9 mil trabajadores en un principio, en suspensión temporal, ganando el 50% de su salario, ya se reactivó julio, agosto, todas las plantas y los trabajadores, eso trajo consigo que las plantas de arneses aquí en Nicaragua disminuyeron en este primer semestre, que en comparación con el año pasado, más de 100 millones de dólares menos en exportaciones, eso significa casi un 20% de exportaciones menos. Ortega afirma que en el área textil también se dejó de exportar 320 mil dólares. Y el sector textil, que fue el más perjudicado por la pandemia y el cierre de mercado de Estados Unidos, donde dejó de exportar más de 280 millones de dólares, eso representa un 27% menos en comparación con el año pasado. Ahora, si reflejamos las exportaciones con el empleo y el desempleo, podríamos decir que en un tiempo habieron trabajadores suspendidos, podríamos decir que hasta la fecha solo hay 660 trabajadores despedidos, y hemos venido recuperando de los 9 mil 500 trabajadores que quedaron desempleados, pérdidas totales, se han recuperado 4 mil 500 trabajadores, o sea que todavía tenemos un déficit de 5 mil trabajadores que quedaron completamente desempleados, y esperamos que el próximo año empecemos a recuperar empleo, más inversión, y lo mismo que nosotros hemos dicho, que ya a partir de este segundo semestre, las empresas, los sectores arnés y textil, disminuyan, ¿verdad?, los porcentajes en exportaciones, y pensamos pues que el sector textil va a andar por un 17% de pérdida, pues en exportaciones en comparación del año pasado, que anduvieron casi en 1.800 millones de dólares en exportaciones del sector textil. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.